¿Leonardo espera que maneje esto? Sin instrucciones, ¿cómo no? ¡Muévete! ¡Pas bien! ¡Pas bien! ¡Pas bien! ¡Pas bien! ¡Pas bien! ¡Pas bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, unos disparos más! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Bien! ¡No podemos luchar contra esto! ¡Es imperativo! ¡Destroza al ejército de César! 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 ¡Es una lástima dejarte! ¡César! ¡Suscríbete al canal! ¡Destroza a ti! ¡No podemos ir! ¡Suscríbete al canal! ¡No te hegas, te hegas! ¡No te hegas, te hegas! ¡No te hegas! ¡No te hegas! ¡No te hegas, te hegas!